El Departamento de Sociología y Trabajo Social Soy Estrella Walga, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social y responsable del Grupo de Investigación, Estudios Sociales e Intervención Social. Quiero presentaros el próximo microencuentro que va a tener lugar en la Plaza de las Monjas el 25 de septiembre donde vamos a contar y dinamizar con la ciudadanía onovense los resultados de un proyecto de investigación europeo. Es un proyecto que se llama La Diversidad Sociocultural como Valor para Europa. Es muy importante que acudáis a este microencuentro. En él vamos a contar algunas pautas, algunos resultados que hemos tenido en esta investigación y vamos a intentar pensar en posibles fórmulas, en posibles ideas para que la sociedad andaluza y la sociedad europea, la sociedad unovense pueda ser mucho más activa y mucho más diversa, que todos comprendamos el valor que tiene la diversidad, que comprendamos cómo las empresas pueden beneficiarse de la diversidad en sus plantillas de trabajadores. Esta es una investigación que hemos hecho y que algunas empresas nos han resaltado sobre la importancia de esta diversidad. Es muy importante que entendamos cómo la población extranjera que vive con nosotros puede contribuir decisivamente a crear sociedades mucho más ricas y que con su experiencia y su profesionalidad también todos podemos seguir ganando. Y nada más, espero veros con nosotros el 25 de septiembre. ¡Gracias!